¡Muy buenas, Nakamasuelis! ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Hoy venimos con inteligencia artificial en One Piece Y diréis, como me han preguntado antes Quinto, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente aquí ves que hay un texto O sea, un hueco para escribir un texto Pues aquí, mediante inteligencia artificial Va a recrear lo que le estamos pidiendo Por ejemplo, vamos a hacer algo que no es de One Piece Caballo subiendo escaleras azules con musgo Toma ya, es que es increíble, ¿lo ves? Caballos, bueno, a ver Hay algunos caballos, mejor caballos Y otros caballos, un poco más caballo de droga, ¿vale? Pero vemos que están subiendo unas escaleras azules Con musgo ¿Lo veis, no? O sea, es una locura Lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial Vamos a intentar llevarlo a One Piece Bueno, a anime en general, pero sobre todo a One Piece Igual pongo Luffy y no pilla lo que es Luffy En principio sí que debería de pillarlo Porque Luffy es algo básico Mira, ¿lo ves? Claro, es que pensad que Esto es en base a lo que la inteligencia artificial Ha sido educada y ha pillado de Internet Es decir, no ha buscado imágenes en Google Estas imágenes que tenemos aquí Son inventadas ahora mismo Por la inteligencia artificial Y vemos que realmente mantiene y respeta Mucho los patrones de Luffy, ¿no? Obviamente no podemos pedirle que te recree un Luffy entero Porque entonces las empresas de animación Se quedan sin trabajo Pero bueno, en algún momento del futuro Acabarán consiguiéndolo Luffy me invento con cuernos A ver qué pasa, a ver si nos sale el Luffy de Onigashima No lo creo, ¿eh? Oye, pues está... Oye, pues tiene su qué, ¿eh? Este está guapo, ¿eh? Hostia, tiene un rollito a Luffy Le falta la cicatriz Siendo el rey de los piratas Vale, aquí ya se le ha ido, ¿eh? Aquí ya se le ha ido la flapa Pero, pero cuidado No sé qué cojones ha pasado aquí O sea, ¿por qué le ha puesto un fondo de una casa? O sea, todo está recreado Pero aquí lo que me hace gracia Es justo lo que dice Brits Este es el sombrero de Roger El sombrero de Roger Realmente sí que está O sea, ha entendido lo del rey de los piratas Lo que no ha pillado mucho es lo de Luffy Vaya brazacos Ya ves, ¿eh? Menudo... Buen... Buen brazaco Luffy peleando con Goku A ver Goku gana Mira, oye, pues... ¿Eh? Esto es un mono ¿Qué cojones? ¿Dónde están las caras? ¿Dónde coño están las caras aquí, chicos? ¿Dónde están las caras? Es Popeye Hostia, es Popeye Es verdad, Eneko Caído una cama Regalando las mandarinas Regando las mandarinas de Nami Hostia, a ver O sea, tengo miedo ¿De qué puede salir de aquí? Porque es que encima esto no te dice Error, no puedo recrearlo No, no Esto te recrea cualquier fumada O sea, lo que se le ocurre A la inteligencia artificial ¿Qué? Regando las mandarinas Hostia, qué fumada, ¿no? A ver, decidme algo más sencillo Has dicho Luffy versus Naruto versus Goku versus Ichigo Hoy la inteligencia artificial peta con nosotros O sea, la gente que se dedica a trabajar Con inteligencia artificial Desiste Va a dejar el trabajo Y vamos a echar atrás todo el tiempo Como en One Piece Como en el siglo vacío ¡Ojo! ¡Ojo a esto, eh! Vamos a deducir quién es cada uno, ¿vale? El de la derecha del todo entiendo yo que es Goku ¿No? Tiene sentido que el de la derecha es Goku El de abajo es Luffy El de arriba es Naruto por ser rubio Y el de la izquierda, pues bueno, pues le ha tocado ser Ichigo Pero por descarte Pero por descarte ¡Hostia! ¡Hostia! El 3 es meme total Ya ves, eh Ya ves Es como el de los Spiderman El meme de los Spiderman Que se está enseñando entre ellos Vemos A la izquierda A Goku en Super Saiyan A la derecha Vemos a uno Que no es nadie Al fondo, en el medio Vemos a Naruto Que bueno, tiene más pinta de ser el de El de El de voleibol Y el puño de Luffy Aquí Luffy está Luffy está como más atrás de la cámara, ¿vale? En plan Voy a pegaros a todos La inteligencia a pillar ¿A quién coño es Ichiro Oda? ¿Os imagináis? Es que esa que Que recrea Como es Goda Ahora mismo Pues espero Pues espero que no lo haya recreado de verdad Porque entonces me preocuparía O sea Este hombre Con el sol naciente de fondo O sea El porro que se está fumando aquí la peña El tesoro de One Piece ¿Vale? A ver que A ver con qué nos sorprende Mira aquí tenemos a A Luffy en Gear 5 Dentro de lo que es el propio One Piece Flipándole en plan Ule, ule, ule Encontrar a One Piece Ule, ule Son tesoros Vaya decepción Shogekin Es verdad Shogekin Vamos a preguntar a ver ¿Quién coño es Shogekin? Hacen falta respuestas a eso En realidad A ver Esta de ¡Comida! Shogekin es comida Luffy en Gear 5 No sé Exactamente Que es lo que ha pillado Pero salen dos Con el puño así como para arriba ¿Os dais cuenta? Oye Este que turbio ¿no? En plan Un ojo de una forma Y un ojo de otra Y hostia Sale un sol Hostia Es verdad Sale un sol Ule, 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 ule Vamos a probar Vegapunk Vega Vegan Sale vegano No Vegapunk Te pasaste al lado equivocado Vegapunk Im Sama Me da miedo Ver O sea Si de Shogekin Ha sacado unos pescaos Im Sama Igual la palabra Sama Es lo que ha pillado todo esto Pero Fijaos Im tiene una corona así De este rollo ¿Eh? Quinto emperador Versus Luffy O sea Me da miedo La fumada Que pueda salir de aquí Luffy Seguramente salga Lo que salga De quinto emperador Y esta Y esta pues Aquí no se quien es mas random O sea Si El O sea Un intento de super De Entiendo que ese es Luffy Porque tiene un sombrero Hostia Estoy flipandolo eh Luffy muerto Hostia Aquí no esta muerta Aquí se esta echando una siesta Fraude Que eres un fraude Pseudo inteligencia artificial Y el sombrero de paja Bueno Eso si que esta muerto El Mugiwara Si que ha pasado mejor vida eh Eso si Oye ¿Por qué se habla de que este esta guapo eh? Y este Esta acabando Esta acabando su propia tumba En el segundo sale sonriendo Es verdad Hostia Que gemio es verdad Murió sonriendo Ha muerto sonriendo eh Y aquí arriba Que es eso Eso es Eso es Es Im Es Im Sama Y porque hay una flora aquí En plan a los Porgas de Rus Está en la arena Así es como morirá Luffy No se la verdad Akuma no Mi Ojo Muy bien Akuma no Mi Y muestra La debilidad De los usuarios Akuma no Mi Muy bien Lógico Inteligencia Lo llaman Nakama Fest Bueno Veo capaz De que salga Yo que se Osea Eh It looks like This request May not follow Nakama Fest Se follaba Se follaba su 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 Sus políticas O que Laugh Tale No Laugh Tale No se ha probado Pero Laugh Tale Es cuento de risas Literalmente Osea Eso seguramente salga O un cuento O eso Alguien riéndose Y se rió Solo falta poner ahí En la esquinita Poner Pone Hostia Que turbia la encía Que turbia El arma Ancestral Te pega un bocado Esa tía Que te tembla Urano Soul King Oye que guapo ¿No? El Soul King Hostia Es un boceto Pero está guapo ¿Eh? Voy a poner una cosa Que me da curiosidad Luffy 3D Que pues una figura Así está guapa Osea a ver Luffy tiene el sombrero Y poco más Pero eso Y que tiene como Un pezón Que es una boca Y ahí parece un piercing Hostia Usop es verdad Usop Perdón Perdón Oye Pues cuidado Cuidado Nada mal Nada mal No es broma Pero ojo a este De hecho los tres Son bastante Que tienen lo suyo Un Kabuto Versión Su arma Osea en plan Es como Lo que dispara el Kabuto Pero convertido en Kabuto Osea El Kabuto se ha convertido En una mega semilla Con forma de Kabuto Básicamente Este Variations A ver Variaciones de este Aquí me acaba de hacer A Ace Más A Ace Más Ace Que nunca Y aquí está la nariz Usop Aquí se ha dejado A la nariz Luffy Saltando Una piedra Azul En llamas Ojo Oye Tú Este es el de gorilas ¿No? El tío este de azul El del pelo azul Míralo Bueno Tampoco se parece tanto En mi mente era maravilloso Luffy Me parece bien Encontrando el One Piece Entendemos que está en Laugh Tale Con su nuevo arma Que acaba de reventar a un cangrejo Que se llama Sebastián Sebastián San Del revés es una ciudad Que se llama San Sebastián Aquí tiene el One Piece En la mano Es que ni la inteligencia artificial Es capaz de sacar lo que es el One Piece Eso que es Parecen ositos de Haribo ¿No? Vamos a probar lo que me ha mandado Me da miedo Osea mirad lo que me ha mandado No quiero ni saber Que coño va a salir de aquí Extremely Detailed Art Germ Greg Rutowski Greg Osea Que coño has puesto tío ¿Eh? Que coño es esto Y por qué está tan bien hecho Que guapo ¿No? Iñaki Godoy con 10 años más Hostia pues está guapo eh Naruto Pegando a Megamax Tiene un pelo bastante Megamax Kuina Cayéndose Por las escaleras Mira por favor Mira la cara del perro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Fullmetal Alchemist? Nina ¿No? He dicho Kuina No Nina Luffy Bajando de un avión Hostia Esto es muy Luffy eh Esto es muy Luffy Oye Esto es bastante realista eh Esto está guapo eh A ver Hijo de Luffy Y Boa Hancock Lo de Boa Hancock Yo creo que va a descuadrar mucho aquí el A la inteligencia eh Chupis Luffy's Next Generation Ñufi Que será el protagonista Que quiere ser el rey de los camellos Se pueden crear logos de empresa aquí por ejemplo A ver Luffy logo empresa Ñufli Esto para una marca de galletas Les pido a Pau A mi diseñador Y me empiezo a hacer los diseños aquí con esto Hostia Hostia chaval Hostia Luffy Llevando una mala vida eh Oye pues este está guapo eh Este está pepino eh Luffy cuando Cuando decidió que era mejor ser un yonki Que un yonkou Para que ser pirata Mejor soy camello Naruto Fumándose A Luffy Eh que pasa Que pasa bro Ya conseguiste ser el jokade Nah Al final acabé existiendo Me sería un hijo medio tonto Que tira tecnología Para hacer la mafia Y nada Paso Y tu que ya eres el rey de los piratas Nah Yo Para ser rey de los piratas Había que pasar por yonkou Me equivoqué de camino Y pasé por yonki Tiburón ballena Con yukata Ojo Ojo yinbe Ojo yinbe Luffy nadando En una piscina De donuts Hostia Ha hecho a Roger y a Shirohige Y a Oden Mirad Tenemos a Oden Bañándose en una piscina de donut A Roger bañándose en una piscina de donut Y al puto Shirohige bañándose en una piscina de donut O sea Ha hecho a los tres grandes de la antigua era chavales Es verdad Entrañable imagen Donde vemos A Roger bañándose con su hijo en la piscina Pues nada Gana camas Hasta aquí llegaría este directito Jugando un poco con la inteligencia artificial Me lo he pasado bastante bien Han salido muchas cosas muy locas No nos ha podido ser capaz de revelar lo que es el One Piece Es decir De la propia inteligencia artificial Es capaz de superar a nuestro querido Heichiro Oda Lo dicho Muchísimas gracias por todo Un besazo enorme Nos vemos pronto con muchísimo más contenido De acuerdo Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.